Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y vamos a hablar de lo que está pasando en la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, amigos, que, bueno, pues, está marcada sobre todo por esa destrucción de esa presa, por los ataques constantes a ciudades del señor Putin, y también, amigos, por esa contraofensiva que nos han vendido como la madre de todas las batallas, que al parecer no está teniendo tanto éxito. Entonces la gente se está preguntando si Ucrania en esta ofensiva no tiene el éxito que todo el mundo pensaba después de haberse ido reforzado con carros blindados de Europa, de Estados Unidos, como en algún momento, ¿qué va a pasar? ¿Estados Unidos va a seguir apoyando a Ucrania o empezarán a pensar en una negociación? Mire lo que dice la siguiente noticia. Dice cómo reaccionarán los Estados Unidos ante el fracaso de la contraofensiva de Kiev apoyada por la OTAN. Dice, la contraofensiva de Kiev respaldada por la OTAN es desastrosa, algo que incluso los principales medios de comunicación se ven obligados a reconocer después de que se ha vuelto imposible negarlo. La CNN ha revelado que Ucrania ya ha perdido alrededor del 15% de sus vehículos de combate de infantería Breitlec en la primera semana, mientras que los Forbes ha informado que alrededor del mismo porcentaje de tanques leopar alemanes han sido destruidos, así como la mitad de sus vehículos blindados tan únicos. Mientras tanto, el presidente Putin ha afirmado que el 25 o 30% de todos los equipos extranjeros han sido destruidos. La relación de Joseph Biden depende del éxito de la campaña militar más grande llevada a cabo por Occidente desde la Segunda Guerra Mundial, lo que plantea la pregunta de cómo responderán los Estados Unidos si fracasara. En el mejor de los casos, Estado obligaría a Kiev a iniciar conversaciones de alto fuego con Rusia con miras a lograr un armisticio al estilo coreano, pero es poco probable que eso suceda hasta que se hayan agotado todas las demás opciones. Estas incluyen extender el conflicto a Bielorrusia, Moldavia o a las fronteras de Rusia anteriores al 2014 y aprobar una intervención militar liderada por Polonia. Todas estas opciones podrían desbloquear en una confrontación nuclear con Rusia provocada por los Estados Unidos para la que se están preparando como lo demuestran los mayores ejercicios aéreos jamás realizados por la OTAN en la frontera con Rusia. Pues, señor Paz, quiero pedirle a usted. Hay un fortísimo interés por que no termine la guerra, por que se alargue todo lo necesario y este interés viene de parte de Estados Unidos. A Estados Unidos le importa bien poco la situación de Ucrania. Tradicionalmente, y delante de los tiempos contemporáneos, han abandonado a todas esas zonas del mundo por las que nos han bombardeado con la idea de que venían a liberarles. Estoy hablando de los afganos, de los kurdos. Sistemáticamente montan la guerra, obtienen o no sus objetivos y se largan de allí dejando a su suerte a sus supuestos aliados. Indefectiblemente va a pasar esto con Ucrania y les van a dejar abandonados porque es lo que hace siempre Estados Unidos. La contraofensiva no va a tener, no éxito, no va a tener ningún, no va a hacer ninguna mella en el ejército ruso. Pero usted ha visto en todos los medios de comunicación, es verdad, que es que se hablaba, la gran contraofensiva, habían cogido tres aldeas y parecía que habían cogido capitales de provincia y lo vendían eso como un gran éxito. Sí, como si para la contraofensiva de Zhukov en el 44. Pues no, no tiene nada que ver con eso. Además el ejército ruso lo va a parar seguro. Rusia no ha tenido la intención en ningún caso de terminar con Ucrania. Rusia tiene la finalidad, lo ha expuesto públicamente muchas veces, de recuperar esas zonas que ya tiene en su poder y que sean reconocidas internacionalmente. Y desde hace ya cerca de ocho meses vengo diciendo que el final solo puede venir por una vía diplomática. Cuando esto lo entienda la Unión Europea que es la gran perjudicada, aquí quien está siendo beneficiado es Estados Unidos y está siendo Europa quien vamos a tener que pagar los efectos de toda esa guerra. Por supuesto el pueblo ucraniano los primeros, pero omito a los ucranianos. Va a ser Europa la que económicamente va a pagar la fiesta de esta guerra. Pues estoy totalmente de acuerdo. Es así y Estados Unidos su largo historial es luego ir abandonando a todos los pueblos a los que les ha prometido liberarles. Entonces en este caso entrar en Ucrania era una dificilísimo estando a las puertas de Rusia. Lo que sí y ahora han sido fuentes también periodísticas americanas en lo cual se empieza a sospechar cuando el atentado sobre el Nord Stream 2 que al final están poniendo desde Estados Unidos. Muchos dudan de que realmente eso fuera un atentado ruso, sino que fuera más bien un atentado ucraniano para forzar la entrada de Occidente. Lo que dicen que los únicos que tendrían tecnología para destrozar el Nord Stream 2 sería el Reino Unido o Estados Unidos porque los ucranianos no tienen la tecnología para eso. No, pero bueno, lo que sí que dio el Washington Post, que fue quien dio la noticia, o sea, sí que era un equipo de ucranianos porque siguieron todo el... cómo habían sido todos esos días para... y qué barco habían utilizado y demás, y puceadores, bueno, está publicado. En cualquier caso, desde luego, evidentemente, quien ha perdido, primero es el pueblo ucraniano, todas esas vidas, no solo militares, los civiles, el pueblo que ha tenido que salir de sus países, sus vidas, pero la economía europea ha sido la primera. Estamos comprando gas americano que viene en barcos a precio de pirata, porque suben el precio estando en alta mar y dependiendo de las subastas nunca se sabe el precio final que va a tener. Teníamos un gas barato desde Rusia y al final lo estamos comprando a precio de oro, con lo cual toda la economía europea... De Rusia y de Argelia. Toda economía europea ha sido lastrada por los altos costes. Los cereales, que en Ucrania era el gran depósito de todos los cereales, con todo lo que conlleva para el resto también de industrias que utilizan el maíz, el trigo, el girasol, que es necesario para la industria conservera, pues ha afectado a toda la industria europea. Y de hecho, Europa entró en recesión justamente por la guerra en Ucrania. O sea, que evidente. Y tiene que llegar, como todas las guerras, ¿cómo se terminan todas las guerras? Al final, con una victoria, pero hay una negociación diplomática y hay unos tratados de paz. Bueno, es que cuando se habla de que la contraofensiva ha fracasado, es que no ha habido una contraofensiva. Usted y yo, que somos aficionados a la historia militar, sabemos que es una contraofensiva. Y esto, pues, es un cachondeo. Además, es que es algo que vienen anunciando en todos los medios de comunicación. Es que la contraofensiva esperada, no sé, como si esto fuera, pues, tan fácil, ¿no?, hacer una contraofensiva. Vamos a ver si es que los ucranianos bastante tienen con... Aguantarse. Aguantarse ahí de aquella manera y aprender a usar esas armas que a lo mejor ni funcionan, no hay repuestos. Es que esto no es... ¡Hala, toma! Hay cuatro tanques y ya rompes el frente ruso. Es que, en fin, con todo mi respeto, señores, no hagan caso porque no hay más que analfabetos hablando de estos asuntos. Y yo creo que esta, la guerra, pues, va a durar bastante. Porque, además, Rusia se siente cómoda. Y, a diferencia de lo que se pronosticaban también estos analfabetos, pues, no ha sufrido ningún daño ni económico, ni nada, ni estructural, ni nada que se le parezca. ¡Gracias! ¡Gracias!